Muy bienvenidos a un nuevo programa de Defensoría TV, el programa de la Defensoría del Pueblo que los acompaña, como siempre, en Urbana TV, para traerles toda la información de la institución, todos los derechos que tienen que conocer y acá estamos nosotros para defenderlos. Una nueva emisión que, como ustedes ya saben, cargada de información, vamos a tener las editoriales que ustedes ya conocen, vamos a tener las entrevistas a las cuales también están acostumbrados y, por supuesto, ustedes saben que pueden contactar a la Defensoría a través de todas sus redes sociales. ¿Y por qué destacamos esto? Porque uno a veces está incluso con el celular, tiene Facebook, tiene Twitter y es fácil mandarnos un mensaje directo por esas vías, lo mismo lo pueden hacer a través de Instagram, incluso en YouTube, si ven nuestros videos pueden hacer un comentario y nosotros hacemos un seguimiento de todo lo que nos entra por esos medios, así que no tengan ningún problema porque por esas vías también tomamos sus denuncias y sus consultas. Ya les dijimos hoy un programa con mucha información, así que quédense ahí, esto recién arranca y ahora vamos a ver qué hizo la Defensoría en la semana. Estas son las noticias. Alejandro Amor El Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Amor, visitó una sede del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, SMATA, donde respondió consultas del público y expuso sobre distintas temáticas ligadas a los derechos laborales. De la actividad participaron también Ricardo Piñanelli, Secretario General de SMATA, y Paco Manrique, Secretario General Adjunto del Gremio. Primer debate de candidatos y candidatas jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires. La jornada fue organizada por el Consejo de la Juventud de la Defensoría del Pueblo Porteña, con el objetivo de acercar a la comunidad las propuestas de los distintos partidos políticos de cara a las elecciones generales que se celebrarán el domingo 27 de octubre. Se entregaron los premios del primer concurso fotográfico sobre Objetivos de Desarrollo Sustentable en la Argentina. En 2015 los Estados adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, compuesta por 17 objetivos y 169 metas que comprometen a la comunidad en su conjunto a trabajar por un mundo más sostenible e inclusivo. El concurso tuvo por finalidad reflejar acciones que contribuyan positivamente a cumplir con el lema de la Agenda, no dejar a nadie atrás en relación a uno o varios de los objetivos planteados. Seguimos en un nuevo bloque de Defensoría TV y estamos con Alessandra Cutuli del Consejo de Derechos Humanos de la Defensoría y Soledad Gómez Cantero de la Coordinación Operativa de Villas. Muchísimas gracias por acercarse acá al estudio de la Defensoría. Bueno, vamos a tratar un tema que nos gusta difundir desde la institución porque es súper importante, que respecta al patrocinio jurídico gratuito. Algo que la Defensoría tomó esta iniciativa de brindar, ¿no Sol? Sí, desde la conducción operativa de Villas, que se creó en la primera gestión de Alejandro Amor, el actual Defensor del Pueblo, tuvimos el trabajo de acercar la Defensoría a los barrios, siempre en el marco de la promoción, protección y la defensa de los derechos, que es lo que fundamenta la existencia de la Defensoría. Como ya contamos, entiendo, en otros programas, en otras ediciones, trabajamos en 12 villas de la ciudad, en 12 sedes con equipos locales atendiendo todos los días las demandas individuales y también colectivas de los vecinos. Trabajamos también en mesas de gestión con otros organismos públicos y en procesos de urbanización también de algunos de los barrios. Bueno, es por esto que una de las mayores demandas de los habitantes de las villas es la de asesorarse con abogados en materia de derechos en general, ya sea con respecto a la vivienda, a temas familiares, laborales. La mayor demanda que tuvimos y tenemos se da en la Villa 1114 y en la ex Villa 31, hoy Barrio Padre Mujica, donde, bueno, hay mayor cantidad de habitantes y son una de las villas que están hace más tiempo asentadas en la ciudad. Es por esto que en el año 2016 se firma un convenio entre la Defensoría y la Parroquia Santa María Madre del Pueblo, que en ese momento estaba el párroco Gustavo Carrara, trabajando allí, para facilitar el acceso a la justicia de los habitantes de las villas desde un abordaje territorial, una perspectiva territorial de la situación de la vulnerabilidad en que se encuentran. Bueno, y así comenzó el funcionamiento, que ahora nos va a contar un poco mejor Alessandra, de este patrocinio jurídico gratuito, justamente para eso, para garantizar este acceso a la justicia de todos. Y como vos bien decís, ¿esto es para garantizar un acceso? Porque me imagino entonces que había, Alessandra, una dificultad de los vecinos de poder conseguir este patrocinio jurídico gratuito. ¿Cómo estás? Sí, nosotros en general, que tenemos recursos y demás, muchas veces también nos encontramos frente a obstáculos para acceder a la justicia y tenemos recursos. En el caso de los habitantes de las villas o los barrios carenciados, esta dificultad se acrecienta mucho más y muchas veces se convierte en un obstáculo insalvable para ellos. Si bien en estas dos villas que nombramos, la 1114 y el ex barrio 31, cuenta con mucha presencia del Estado, un patrocinio jurídico gratuito no estaba presente al 100% ahí. Y bueno, con Silvina, que es la titular del Consejo de Derechos Humanos, y bueno, ahí consensuando con el padre Carrara, ahora obispo Carrara, decidimos que era interesante poder estar en estas dos grandes villas, es donde más necesidad hay. Y este acceso a la justicia y el acercar a la defensoría a la gente, a los vecinos y vecinas, como encaró el defensor del pueblo en sus gestiones, hace que aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en este momento puedan sentirse miradas y sentirse acompañadas, asesoradas y asistidas. Nosotros, en este sentido, creamos dos programas en el ámbito del Consejo, uno específicamente para grupos vulnerables y otro para mujeres en situación de violencia de género. Estos programas los que permiten es acercar la justicia, el acceso a la justicia a aquellas personas que no tienen ni los recursos económicos ni los recursos inclusive personales, porque las personas en situación de vulnerabilidad muchas veces tienen obstáculos económicos, obstáculos sociales, pero también culturales. Entonces, lo que nosotros intentamos desde los programas es poder facilitarles ese acceso a la justicia efectiva y un acceso a una justicia que les brinde la posibilidad de acceder a recomponer ese derecho vulnerado que tienen. Eso es importante. Y entonces, por esto que vos me contás, entiendo que todo surge también a raíz de una demanda de los vecinos, de los mismos vecinos que se acercaban a las sedes de la defensoría en los distintos barrios, necesitando más allá todavía este acompañamiento a la justicia. ¿Cómo viene en esta etapa el tema de los reclamos? Si bien están estos dos programas Alessandra, que vos señalás, ¿se ha acercado algún otro vecino con otro planteo? ¿A veces se puede orientar dentro de la institución o siempre hay que recurrir a la justicia? En realidad, nosotros desde los programas, si bien son programas de acceso a la justicia, también son programas de asesoramiento jurídico. Por lo cual, nosotros intentamos que el acceso a la justicia, o sea, iniciar una acción judicial, sea la última acción que podamos hacer. Intentamos que, por ejemplo, en el caso de las situaciones que surgen de los vínculos familiares, como por ejemplo los alimentos, un divorcio, un régimen de comunicación, un cuidado personal, se puedan solucionar en mediaciones prejudiciales para que no sometamos a nuestros consultantes a un proceso judicial que demande dos o tres años, porque lamentablemente nuestra justicia todavía no es tan expedita, tan rápida. Así que, yo acá quiero resaltar también que los programas trabajan de manera muy cercana con muchas áreas de la Defensoría. Con el área de la coordinación de villas, nosotros estamos trabajando tet a tet, porque, digamos, entramos con ellos, ellos siempre nos han facilitado sus instalaciones y sus contactos y sus recursos para que nosotros podamos movernos dentro de los barrios. Y trabajamos acá, por ejemplo, con promoción social, con salud mental, con vivienda, con migrantes, con género, con niñez, porque nuestras consultantes, sobre todo las que están en el programa de Mujeres en situación de violencia de género, vienen muchas veces con una demanda de alimentos y después, en nuestras entrevistas, surge la violencia, porque ellas, muchas, desde lo cultural, tienen muy enraizado, perdón, que me toque, muy enraizado esto de la dinámica vincular violenta que la tienen como muy naturalizada. Entonces, ahí trabajamos con las distintas áreas como para empoderar a estas mujeres. Sí, un trabajo fundamental de institución, por supuesto. Sol, ¿tenemos las sedes de atención, los horarios para que los vecinos y las vecinas se acerquen a este patrocino jurídico? Sí, sí. Estamos todos los días en el barrio, específicamente en Bajo Flores, los lunes, martes, jueves y viernes, en el lugar de la parroquia Madre del Pueblo, que nos cede para trabajar allí, de 10 a 14 horas. Y después estamos los días miércoles, hace unos meses, por Bonorino y Rías, donde están las oficinas de atención al vecino del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Hay también de 10 a 14. Y en la Villa 31 también, en el sector El Galpón, que es el sector de Playón Oeste del barrio, de 9 a 13 horas. Y allí están Pablo y Teresa, que son nuestros compañeros trabajando. Quería resaltar que es muy importante la Defensoría, que esté en el barrio. Más que nada con este programa, muchas veces los vecinos, bueno, tienen que pagar a un abogado si no pueden estar dentro de este programa. Y además también muchas veces un obstáculo para acceder a la justicia tiene que ver simplemente con falta de información o poder acercarse a donde están los tribunales, donde se asesora también gratuitamente, que generalmente es en el centro de la ciudad. Así que todos esos son obstáculos. Y bueno, la idea de la Defensoría es garantizar de esta forma el acceso a la justicia y a sus derechos en general, estando en el territorio. Bueno, eso como siempre es una característica de la DF, por eso está este programa, están los programas de radio, se están siempre saliendo a la calle. Y eso, muy bueno Sol, que lo hayas destacado, porque los vecinos lo pueden encontrar en nuestra página web, en nuestras redes sociales, y ahí van a encontrar dónde está la DF. Te hago una última pregunta Sol, los vecinos que no vivan en el barrio Padre Mujica o en 1C14, pero en otros, en los barrios de la ciudad, ¿se pueden acercar también a esos centros? Sí, perfectamente. Después hay una diferencia con respecto a cómo se inicia el trámite, pero administrativamente o al reclamo, no hay inconveniente. Y pueden también ver en la página donde están todas las sedes en las que estamos en Villas. Bueno, eso es fundamental. Sol, muchas gracias. Alessandra. Un último, porque nuestros programas a veces no coinciden justo con la atención de ellos. En el de la Villa 1C14 estamos ahora, por un tema de ubicación, en el CESAC 20 de Ana María Háner y Charrua. Ahí estamos los jueves de 11 a 14. Y en el barrio 31 estamos en el Galpón los miércoles de 10 a 13. Perfecto. O sea, dos horarios distintos de atención, dos sedes distintas. Dos horarios distintos en dos sedes distintas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Válida esa aclaración, por supuesto, es necesario para los vecinos. Igualmente, en nuestra web, como ustedes ya saben, pueden seguir buscando toda esta información que está siempre actualizada. Todavía hay más Defensoría TV. Y como cada sábado en la red, donde la Defensoría tiene su programa, la Defensoría con voz de 13 a 15, Alejandro Amor nos brinda un editorial para contarnos cómo estamos, cómo avanza y en estos tiempos, además, cuál es también el trabajo y el compromiso de la Defensoría. Así que vamos con la editorial del Defensor del Pueblo. De acá hasta fin de año, la Defensoría del Pueblo está notificada de 39 desalojos por parte de la Justicia Nacional que se van a llevar adelante en la Ciudad de Buenos Aires. Desalojos. Y te vuelvo a decir, a mí me gusta siempre hablar de personas, no de porcentajes, ni darte el nombre de desalojos, porque cuando te digo un desalojo, te tengo que decir que estos 39 desalojos involucran a más de 3.000 y algo de personas que van a quedar en la calle. Pero vos podés decir, bueno, 3.500 es un número tan alto. Por ejemplo, mirá, la Ciudad de Buenos Aires tiene dos datos centrales del Censo del 2010. Uno es que en los barrios vulnerables, en las villas, habitan aproximadamente 225.000 personas. Y el otro dato más fuerte, realmente cuesta verlo, porque no está de una manera desarrollado territorialmente que te permite visibilizarlo, como al barrio Mujica, La 20, el barrio Richardelli. Lo ves, eso lo ves. En cambio, lo que suelen ser lugares en donde viven personas inmuebles que no son propios, que por circunstancias a lo mejor son herencias vacantes, que el Estado no asumió la responsabilidad de tomarlas y de controlarlas, o son lugares que tienen propietarios, o son lugares comprados en remates en los que participa la liga y en las que siempre hay un objetivo detrás y una ganancia económica en la liga de remates. Porque siempre te sorprende que haya personas que se enteran de remates, de subastas, y compran inmuebles donde están viviendo personas, que después ellos, que compraron esos inmuebles a precios que ojalá pudiéramos comprarlos, ojalá pudieras comprar un edificio, por ejemplo, en un millón y medio de pesos de siete pisos. Te lo doy el dato porque esto es objetivo. Un millón y medio de pesos, siete pisos. Ojalá pudieras, fijate en los diarios, y si hay una subasta, anda, no lo vas a encontrar. Bueno, ¿sabes cuántas personas viven en esa situación? Más que en los barrios vulnerables. Según el censo del año 2010, viven 255.000 personas en esa situación. Naturalmente, que el año que viene hay un nuevo censo y es obvio, evidente, que hoy hay más personas. No sabemos, hasta que no tengamos el censo, cuántas son. Pero sí te puedo decir que hay algo que está sucediendo que es un disparate y que esto responde primero a la cerrazón que tiene la justicia, que se llama nacional, justicia nacional en lo civil y comercial. Se llama nacional. Ahora, esto tiene que ver con el cambio de situación jurídica del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Acordate que antes la municipalidad era parte del Estado Nacional, era casi un ministerio. ¿Te acordás que al intendente lo nombraba el presidente de la nación? A don Julio César Zaguier lo nombró Raúl Alfonsín, por ejemplo. Era como un ministro. Hasta que cuando se dicta la Constitución del 94 y con posterioridad la Constitución de la Ciudad del 96 pasamos a ser un Estado en marcha hacia la provincialización sin llegar a ser a mi juicio somos una provincia pero técnicamente habiendo todavía actividades que están en el Estado Nacional y deberían ser traspasadas a la ciudad pero no lo fueron entonces seguís teniendo conflictos. Ahora, claro si esos conflictos no generaran problemas graves yo te digo la verdad podemos quedarnos esperando unos cuantos años total la verdad no es tan importante pero cuando yo te explico que un juez nacional civil y comercial nacional es el que resuelve el desalojo en una vivienda de la ciudad de Buenos Aires que un juez nacional es el que resuelve el divorcio de un matrimonio en la ciudad de Buenos Aires ¿no te suena raro? en las provincias no pasa esto bueno el traspaso de la justicia es imperiosa pero en particular de algunos temas como justamente los expedientes que tienen que ver con los desalojos porque ya te dije de acá hasta fin de año estamos notificados oficialmente de 39 desalojos con más de 3.000 y algo de personas involucradas que van a quedar en situación de calle por eso tenemos que tomar una decisión y todas las defensorías la defensoría general de la ciudad con el doctor Horacio Corti la defensoría general de la nación la defensoría del niño niña y adolescente estamos trabajando en conjunto para presentar ante la legislatura porteña al gobierno de la ciudad de Buenos Aires al tribunal superior de justicia al congreso de la nación y a la corte suprema este cuadro de situación complejo en el que un juez de la nación tiene capacidad para ordenar las fuerzas policiales de la ciudad de Buenos Aires propias del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que sean ellas las que lleven adelante el desalojo un juez nacional lo ordena al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y lo intima después además a que el ministerio de desarrollo de la ciudad sea el que deba afrontar la responsabilidad de resolver la situación de esas personas sin embargo no deja intervenir a otras áreas como por ejemplo las defensorías para defender los derechos en particular de los menores el otro día fueron desalojados casi 30 chicos cuando te digo 30 chicos te digo 30 de menores de 12 años porque dicen que no tenemos competencia y yo te digo pero si vos sos juez nacional y vos tomas una decisión y haces intervenir a la fuerza de seguridad de la ciudad del gobierno en la ciudad de Buenos Aires y si además le decís al ministerio de desarrollo de la ciudad de Buenos Aires que intervenga resulta que hay competencia para tomar la decisión del lanzamiento del desalojo y de la utilización de la fuerza incluso a veces con represión y no hay posibilidad de que las personas que tienen que garantizar la defensa de los derechos por ejemplo de los niños se puedan participar intervenir controlar bueno eso nos pasó el otro día en el desalojo de la calle Solís y nos viene pasando reiteradamente lo aclaro públicamente ninguna la defensoría ni la defensoría del pueblo que estamos nosotros junto al resto de los defensores y defensoras ni la defensoría general de la ciudad con Horacio Corti ni la defensoría general de la nación ni la defensoría del niño ni adolescente somos escribanos de los desalojos ni vamos a ser personas que presenciemos pasivamente cada uno de estos desalojos tenemos competencia porque nuestro ámbito de competencia es la ciudad de Buenos Aires los que no tienen competencia son los jueces nacionales y lo que hay que tomar una decisión en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires en el gobierno de la ciudad y en el tribunal superior es comunicar a la justicia que los desalojos que son un conflicto en la ciudad de Buenos Aires los debe administrar y resolver la ciudad de Buenos Aires en su conjunto si hay expediente con desalojos que se trasladen en la ciudad que se dicte una ley en la legislatura transitoria que se resuelva quien se hace cargo jurídicamente de esos desalojos y que actúen el gobierno la justicia las defensorías las legislaturas y que se establezca un cronograma de suspensión de los desalojos por un año hasta que se resuelva definitivamente de manera jurídica cuál es la forma y el instrumento que permita que las cosas estén donde tienen que estar la ciudad es una provincia y tiene que tener todos los elementos el registro de la propiedad inmueble el registro de la propiedad automotor toda la justicia eso forma parte de facultades propias de la ciudad de Buenos Aires no se puede sacar por una decisión de un juez que se dice nacional pero que no puede cruzar el riachuelo ni la general paz porque su competencia y jurisdicción terminan ahí avanzar sobre la situación de vida de las personas que sabes cómo terminan en situación de calle y cada vez que se hace un censo yo siempre te digo no creo en los censos ni en uno ni en otro porque los censos son fotos que se toman en un momento decime en qué censo están estas 3500 personas que te estoy diciendo que van a quedar en la calle de acá hasta fin de año por eso los que somos dirigentes de las defensorías hemos tomado una decisión vamos a pedir la suspensión de todos los desalojos vamos a mandar un proyecto de ley a la legislatura y vamos a trabajar con la justicia de la ciudad para que nos hagamos cargo en su conjunto el estado de la ciudad de conflictos sociales de la ciudad si el conflicto tiene origen en la ciudad tiene que tener solución en la ciudad pero no intervenir un juez que no sabe ni dónde queda el obelisco la defensoría del pueblo de la ciudad de buenos aires es un organismo independiente del resto de los poderes tutela la defensa de tus derechos como individuo o comunidad y garantiza y promueve que se respeten tus derechos te protege de las fallas del estado local las fallas de sus funcionarios las fallas de las empresas públicas y privadas que prestan servicios públicos y las arbitrariedades de las fuerzas de seguridad no importa si sos mayor o menor de edad cualquiera puede presentar un reclamo podés ir a nuestra sede central en Montserrat y también estamos en colegiales Flores Parque Patricios Constitución Retiro Villa 1-11-14 y Villa 21-24 si te discriminan si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente si ves que los espacios verdes están deteriorados o si en definitiva el estado o los privados no respetan tus derechos tenés quien te defienda Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires El día viernes en la Defensoría se presentó el debate de candidatos jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires organizado por el Consejo de las Juventudes de la Institución y por la Unidad de Políticas Institucionales un debate histórico realmente súper interesante que queremos compartir con ustedes por eso acá se los mostramos Bueno, hoy estamos en el debate joven en el debate donde participan candidatos a comuneros y legisladores de todas las fuerzas que van a competir en la elección general organizado en conjunto en el Consejo de la Juventud y vamos a estar llevando adelante las problemáticas y el debate sobre temáticas específicamente de la población joven y como ustedes ya saben nuestra compañera Ana Clara Barbosa está recorriendo la institución para visitar distintas autoridades del organismo para contarles también qué es en lo que están trabajando y además qué es lo que tiene la institución para ofrecerles a ustedes por eso Ana estuvo recorriendo en esta oportunidad nuevos directivos, nuevas personalidades de la Defensoría también para que las conozcan así que vamos con ella para que se los presente Hoy vamos a ir a entrevistar a Dolores Gandulfo que es titular de la Unidad de Política Institucional de la Defensoría vamos a estar charlando un poco de la Agenda 2030 y cuáles son sus objetivos además vamos a contar con los testimonios de Silvina Penela que es la titular del Consejo Permanente para la Promoción y Vigilancia de los Derechos Humanos de la Defensoría El concurso fue un gran desafío que nos planteamos desde el Consejo de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo nos interesaba bajar de esta cosa teórica que es la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible bajarlo a tierra, ver si la gente, si el ciudadano común lo conoce y a partir de ahí ver cuál es su mirada en relación con la Agenda y con los objetivos que nos propone en términos de erradicación de la pobreza, de mujer e igualdad, sostenibilidad de ciudades, etc. así que lo que hicimos fue reunirnos con aliados estratégicos que es un poco el desafío que nos plantea la Agenda en términos de alianzas y plantear un concurso federal la idea era llegar a todo el país un concurso que no sea solo para fotógrafos o aficionados a la fotografía que pudiera llegarle y participar el ciudadano común que nunca había tenido ningún tipo de aproximación con la fotografía y de hecho tenemos fotografías que han participado y han sacado mención sacadas con celulares o cámaras compactas y el objetivo de este concurso, o los objetivos de este concurso básicamente tienen que ver con visibilizar y difundir, divulgar la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible y generar, promover conciencia ciudadana en torno a esta hoja de ruta global y para eso la propuesta concreta, que fue una propuesta muy debatida porque era muy difícil dar ese salto desde la agenda teórica a la realidad cotidiana del Chaco Impenetrable o de la Villa 1114 fue que los participantes retrataran acciones concretas que de modo efectivo contribuyen a la consecución de los objetivos de la agenda y en particular a fortalecer el principio de no dejar a nadie atrás que es uno de los ejes troncales que nos propone esta agenda global y la verdad que la respuesta fue excelente tenemos más de 250 fotografías de ciudades del interior de comunidades, de pequeñas comunidades rurales del interior del país con miradas totalmente diversas que resignificaron cada uno de los objetivos y las metas y nos lo devuelven en arte por un lado pero también un arte que refleja acciones concretas de la comunidad de las organizaciones sociales, de las organizaciones civiles de gente común que contribuye específicamente con cada uno de los objetivos y de la agenda que en definitiva es como creemos que se construye la agenda la agenda es responsabilidad clara y diferenciada del Estado pero también se construye y se va a lograr en la medida que todos sumemos nuestro esfuerzo y nuestro compromiso Gracias por estar hoy acá Queríamos preguntarte, vamos a estar hablando de la agenda 2030 quería preguntarte primero en qué consiste esta agenda y cuáles son los objetivos que se plantea Bueno, la Defensoría en primer lugar empezó a trabajar la agenda 2030 que tiene que ver con aquellos objetivos que se plasmó en el septiembre del 2015 en Naciones Unidas donde los 193 países que firmaron esta agenda se comprometen en el plazo de 15 años con objetivo al 2030 a trabajar en una agenda que sea propositiva y en el ámbito de la inclusión bueno, o sea, todos los objetivos que son 17 objetivos y tienen 169 metas son los Estados los que tienen que partir de una agenda de base para pensar cómo está ese país en los 17 objetivos y en ese sentido plantearse hasta dónde se puede llegar obviamente todos los países son distintos todos los países tienen distintos niveles de desarrollo y entonces en esa línea generan indicadores para ver en el 2030 dónde pueden estar parados de cara a que haya un desarrollo como se plantea, inclusivo y sostenible la agenda lo que determina es trabajar en algo propositivo y en algo superador a lo que fueron los objetivos del milenio que es como el antecedente a la agenda 2030 y en ese sentido el gran lema de la agenda es no dejar a nadie atrás o sea, que cuando hablamos de un desarrollo sostenible también estamos llegando a un desarrollo inclusivo uno de los ejes que en definitiva por eso también las Defensorías nos potenciamos con esta agenda tiene que ver con trabajar mucho con lo que son los DESCA que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales o sea, trabajar en este concepto de inclusión también nos da a las Defensorías una responsabilidad nosotros obviamente no somos el gobierno que es el gobierno el que se tiene que adaptar y adaptar sus metas para poder cumplir con esta agenda pero sí en la Conferencia de Mérida se nos da a los Institutos de Derechos Humanos y entre ellos a las Defensorías el dictamen de poder monitorear el cumplimiento de esta agenda entonces en ese plano es donde las Defensorías nos incorporamos no solo a la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires sino también todas las Defensorías del Pueblo agrupadas obviamente a través de la Asociación de Defensores ¿Y qué acciones estuvieron llevando adelante en este último tiempo las Defensorías para, en relación con esta agenda y con estos objetivos que planteabas? Bueno, nosotros en primer lugar desde ADPRA lo que hicimos es empezar a trabajar con el Mecanismo de Naciones Unidas y al mismo tiempo con la Coordinación de Políticas Sociales que es el órgano rector a nivel nacional que es el encargado de administrar la agenda en todos los ministerios o sea, es la encargada de ver en cada uno de los ministerios cuáles son las metas que se deben plantear en base a los objetivos y en definitiva generar indicadores para poder darle el cumplimiento nosotros firmamos desde la Asociación de Defensores de la República Argentina un convenio con el Consejo y en ese sentido hicimos algunas capacitaciones para poderle dar herramientas a las Defensorías sobre todo a las Defensorías locales de cómo pueden trabajar en coordinación con el gobierno local para el cumplimiento de esta agenda hay una cosa que es clara o sea, obviamente la Ciudad de Buenos Aires en el marco de lo que es la Agenda 2030 firmó también el convenio con el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales entonces empezó a hacer un trabajo de adecuación de su propio plan de gestión a la Agenda 2030 esto no pasó en todas las provincias por lo tanto también nosotros desde la Asociación de Defensores tratamos de hacer un rol de incidencia para que todos los gobiernos tengan que en definitiva firmar este compromiso y poder empezar a trabajar nosotros creemos y por eso también lo vemos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y también de las Defensorías locales que la Agenda 2030 tiene un componente local o sea, independientemente que obviamente hay uno de los objetivos que habla de ciudades sostenibles y en definitiva obviamente ahí está quizás el mayor punto para nosotros trabajar la mayoría de los objetivos tienen en definitiva su aplicación local por más de que sea quizás en el orden nacional donde se fijen esas políticas públicas después es en el orden local donde esas políticas públicas se deben aplicar y donde empezamos a ver dónde impacta directamente en los ciudadanos y las ciudadanas entonces por eso nos parece que la Agenda 2030 tiene que trabajar directamente con las ciudades y en definitiva por eso también para nosotros desde la Ciudad de Buenos Aires es tan importante este trabajo O sea que están trabajando bastante en conjunto con el Gobierno de la Ciudad por lo que me contás al menos acá en la Ciudad de Buenos Aires Sí, acá en la Ciudad de Buenos Aires se firmó un convenio con lo que es la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al mismo tiempo se firmó un convenio con la UBA para poder también desde la Defensoría dar algunas herramientas para el monitoreo al mismo tiempo como te decía nosotros venimos trabajando en el marco de la Asociación de Defensores y realizamos por un lado también unas mesas de trabajo con la Agenda 2030 en el marco de lo que es la Cumbre Mundial de Políticas Públicas que se realizó en este mismo lugar en la Defensoría porque también hay un elemento que es central dentro de la Agenda que si bien es el Estado el que tiene que armonizar sus políticas para el cumplimiento de la Agenda 2030 tanto desde la sociedad civil como desde la academia como desde el sector privado también tienen que intervenir para que esta Agenda pueda ser sostenible en el tiempo entonces en ese sentido trabajamos mucho con las universidades en el marco de lo que fue la Cumbre de Políticas Sociales Políticas Públicas pero al mismo tiempo también somos parte de Pacto Global que es la red de Naciones Unidas en el marco de las empresas para el cumplimiento de la Agenda 2030 el año pasado nosotros participamos en el marco de la Comisión Directiva fuimos elegidos como Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para formar parte de lo que es los miembros de la Comisión Directiva y en ese marco lo que hacemos desde la Defensoría es promover capacitaciones que tienen que ver con sobre todo el objetivo de equidad de género para dar capacitaciones con perspectiva de género también lo que tiene que ver con los derechos humanos en el marco de la no discriminación trabajamos mucho con el Instituto de Discriminación de la Defensoría para empoderar en el marco del sector privado y obviamente también en todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente en ese marco también ahora estamos siendo aupiciando en la cátedra de pacto global que se va a desarrollar en esta semana que empieza en la provincia de Neuquén entonces en ese sentido nos parece fundamental desde la Defensoría darle a la sociedad civil a la academia y al sector privado también este rol que deben tener para el correcto funcionamiento de los objetivos claro, o sea como lo que vos decís y por lo que estoy entendiendo es un trabajo que depende de todos los componentes de la sociedad no solo del Estado, ¿no? Exacto, la realidad es que obviamente el Estado tiene que marcar su gestión pero al mismo tiempo tenemos que permitir que la sociedad civil se empodere de estos derechos también para reclamarle al Estado de qué manera pueden cumplir mejor los objetivos y al mismo tiempo como el sector privado forma parte de la cadena de producción y ahí dentro de los objetivos tiene que ver con el consumo responsable con la producción sostenible y un montón de otros temas que efectivamente requieren de toda la cadena de valor para poderle dar el correcto funcionamiento Y recién, y un poco para ir cerrando mencionaste algunos de los ejes en los que se está trabajando como género, como discriminación y... Medio ambiente Y medio ambiente Estos podrías decir que son como los centrales de trabajo en la ciudad o cuáles podrían ser los ejes más centrales o más urgentes o como vos habías dicho antes los componentes más locales que tiene esta agenda en la ciudad Bueno, además de estos que te plantee también es muy importante el objetivo que tiene que ver con generar comunidades y sociedades pacíficas y en ese sentido la Defensoría tiene un rol central en lo que tiene que ver con la mediación y la resolución de conflictos Nosotros tenemos un alto índice de mediaciones de resultados satisfactorios que lo que hacen digamos mayoritariamente es que los ciudadanos y las ciudadanas no tengan que recurrir al foro judicial para resolver sus controversias y eso obviamente les resuelve la calidad de vida porque no tienen que tener tan costoso su resolución de conflictos y además no duran tanto porque sabemos que cuando se recurre a la justicia para resolver cuestiones que se podrían resolver a través de la mediación es mucho el tiempo que llevan todos esos procesos y obviamente lo que nosotros tratamos con eso es de generar una mejor convivencia También al mismo tiempo dentro de lo que es el marco del medio ambiente nosotros trabajamos mucho en la Defensoría lo que tiene que ver con el saneamiento con la cuenca matancia de Riachuelo y en este también es un marco que nosotros le damos una mucha importancia y en el marco de lo que tiene que ver con los sistemas de producción también nos interesa mucho trabajar con las empresas para todo lo que tiene que ver con la economía circular y poder dar mejor sostenibilidad a lo que es el mercado productivo Así que estamos trabajando en muchos ámbitos que obviamente es un rol de la Defensoría pero al mismo tiempo es una colaboración con la sociedad civil con la academia y nos está dando muy buenos resultados de hecho una de las cosas que estuvimos haciendo desde la Defensoría fue una alianza estratégica con la Defensoría a las Comisiones de Derechos Humanos de México que nos dio hace tres meses atrás hicimos un encuentro acá donde algunos de los ejes tuvieron que ver con la Agenda 2030 y también fuimos al DF donde se realizó también el segundo encuentro y trabajamos mucho en lo que tiene que ver con los derechos económicos sociales, culturales y ambientales y teniendo esto último bueno la Defensoría hace poco creó el programa de derechos culturales que está trabajando con mucho impulso en lo que tiene que ver para lo que nosotros entendemos es un derecho humano que es la cultura así que en ese sentido creemos que desde la Defensoría estamos empoderándonos de la Agenda y tratando también de que la ciudadanía se empodere buenísimo bueno un poco esta entrevista es poder transmitir a la gente que va a mirar después el programa que conozcan de qué consiste esta Agenda y qué pueden hacer para saber más sobre esto y continuar el trabajo desde la sociedad ¿no? seguro así que te agradecemos mucho esta entrevista y que estés hoy acá muchísimas gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias por ver el video. Bueno, transitamos los debates que se sucedieron, los dos debates presidenciales, el debate de la Ciudad de Buenos Aires y por primera vez en la Defensoría llevamos adelante el debate joven, en donde participaron candidatos a legisladores porteños y comuneros de las cinco fuerzas que compiten por estas categorías en la Ciudad de Buenos Aires. La verdad es que fue un espacio muy provechoso porque, como siempre señalamos, la juventud es una población, un rango etario de la población muy vulnerable y muchas veces hemos abordado en este programa las distintas situaciones de vulnerabilidad que atravesan los jóvenes. Hemos hablado del acceso a la educación sexual, el acceso a la educación, a las oportunidades laborales y en esta oportunidad me parece muy relevante que abordemos la problemática del acceso a la vivienda, que si bien siempre trabajamos sobre esta cuestión, en las últimas semanas se dio a conocer un informe llevado adelante por la asociación Un Techo para Mi País y se dieron a conocer cifras que son verdaderamente alarmantes. Sabemos, a raíz del informe que se llevó adelante del Registro Nacional de Barrios Populares, que hay alrededor de 4.416 barrios populares en nuestro país en el que habitan 4 millones de personas. Sin embargo, el informe que llevó adelante Techo aporta la problemática de las nueve generaciones, planteando que más de la mitad, el 56% de estas 4 millones de personas, son personas menores de 24 años, lo que nos habla de una sobre-vulnerabilización de los jóvenes y que además, y este sin duda es un dato muy importante y sobre todo, y por eso arranqué hablando de los debates, que el 78% de estas personas, el 78% de los jóvenes que nacen en barrios populares, se desarrollan y mantienen su vida en los barrios populares. Nunca logran salir de esta situación. ¿Cuáles son los principales motivos por los que no logran efectivamente mudarse y salir de estos barrios? Bueno, los sectores medios y medios altos sabemos que acceden por distintas situaciones, pero principalmente por el acceso a un trabajo en blanco a, en determinada edad de su vida, acceder a un alquiler formal o, aquellos que son verdaderamente privilegiados, a la compra de un inmueble, que cada vez es cierto y lo hemos también trabajado con el área de inquilinos, son menos los porteños y porteñas que pueden acceder a un inmueble. Pero los sectores populares tienen estrategias habitacionales mucho más variables y pasajeras, fruto justamente de su situación de informalidad laboral y también de informalidad de la tenencia de la vivienda. El alza sostenía los precios del suelo, la falta de créditos y que los requisitos que se exigen a la hora de llevar adelante un alquiler formal justamente no son aplicables para esta población, hacen y empujan a que estos jóvenes que habitan en los barrios informales se mantengan alquilando o viviendo en lugares donde la seguridad de la tenencia no está garantizada, como son los barrios populares y las villas. Pero esta es una problemática que es poco abordada o poco incluso estudiada en relación a por qué o si efectivamente se da, podríamos llamar, una situación de movilidad social que permita que estas personas salgan de los barrios populares. No es algo que está siendo abordado y por eso la innovación de este informe lleva adelante un techo para mi país. Y esto es lo que refuerza la idea de que las personas continúan viviendo en esta situación porque así lo desean o porque no tienen esfuerzo, porque no llevan adelante el estudio. Lo cierto es que basta con recorrer los barrios para darse cuenta del deseo del crecimiento y la generación de un nuevo núcleo familiar de estas familias, pero que lo que termina ocurriendo muchas veces para ellos es que o bien terminan alquilando una vivienda en el mismo barrio, fruto de lo que decíamos recién de la informalidad en su condición laboral y la falta de acceso a una vivienda por fuera. Viven dentro del terreno de sus padres y tuvieran la posibilidad de construirse o bien una pieza nueva o dentro del mismo terreno otro hogar o se quedan en la vivienda de sus padres con las condiciones de hacinamiento que eso puede presentar cuando se suma una pareja y en tal caso un hijo o una hija. Esto obviamente, como decíamos, es fruto de los obstáculos y de las condiciones que presentan los jóvenes a la hora de mudarse y de no acceder al mercado formal de trabajo y las transacciones inmobiliarias dentro de los barrios obviamente se suceden en una situación informal en donde no hay efectivamente un derecho garantizado a la tenencia de esa vivienda salvo en aquellos barrios en donde se están llevando adelante los procesos de organización y se reconoce ese derecho, pero aquellos que viven en estos barrios de manera informal no tienen efectivamente algo, un papel o una escritura que efectivamente compruebe la tenencia garantizada de ese inmueble. Todas estas situaciones generan obviamente un fuerte retraso generacional que posteriormente se manifiesta en un estancamiento de la movilidad social y los habitantes entre 30 y 40 años de los barrios populares que terminan estando arraigados en las viviendas de sus familias y esto genera que las nuevas generaciones continúen habitando en el sector y esto afecta obviamente la sustentabilidad del barrio. ¿Por qué? Porque a la hora de generarse estas situaciones de hacinamiento que decíamos recién, de construcción en el mismo lugar y de manera informal y generando una mancha urbana, obviamente se dificulta más el proceso de urbanizar los barrios a la hora de empezar a abordarlos y además, y esto también hay que mencionarlo, abre la puerta a especuladores que efectivamente tienen la posibilidad de construir de manera informal en estos barrios y llevan adelante fuertes, bueno, cobro de alquileres altísimos en el marco de la informalidad con lo que se le añade, que también lo hemos hablado en alguna oportunidad con el área de villas, la informalidad también de la tenencia de ese alquiler, la inseguridad de la tenencia de ese alquiler. Bueno, toda esta problemática del mercado informal, también hemos trabajado y hemos mencionado muchas veces la dificultad de vivir en estos barrios con ausencia de servicios básicos, infraestructura adecuada y de equipamiento comunitario deficitario, pero quiero remarcar que estamos hablando de que un 78%, es decir, casi el 80% de los jóvenes que nacen en un barrio popular, se desarrollan y mueren en un barrio popular, o sea, nunca logran salir de esta situación de informalidad de la tenencia. Es muy importante entonces abordar la problemática de la vivienda, obviamente, y también la problemática del acceso al suelo, que es efectivamente lo que constituye el problema para esta población. Arranco y cierro planteando justamente, los debates son muy importantes, fue muy importante llevar adelante el debate de la juventud y de hecho el acceso a la vivienda fue una de las temáticas abordadas, fruto de lo que planteó el mismo Consejo de la Juventud y la necesidad de trabajar esta problemática que sin duda es vital para los jóvenes y tenemos que reflexionar en la necesidad de que estos debates efectivamente sean un espacio de discusión y de puesta en común de las propuestas de los candidatos a los distintos cargos de poder para efectivamente brindar soluciones y empezar a planificar políticas públicas para resolver esta problemática. Bueno y eso fue todo lo que tuvimos para compartir con ustedes el día de hoy. Ya saben que pueden ver este programa y todos los anteriores también en Urbana TV y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Además saben que en nuestra web en www.defensoría.org.ar van a encontrar todas las noticias que compartimos con ustedes, todas las vías de comunicación y el horario de atención y la dirección exacta de cada una de las sedes que tiene la Defensoría en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros nos reencontramos, todavía tenemos mucho año por delante para compartir con ustedes, nos reencontramos la próxima en Defensoría TV. Un agradecimiento a Urbana TV y a todo el equipo técnico de la Defensoría que hace posible este programa. Nos encontramos la próxima. Chau.